en la trayectoria del camino de los hijos de israel por el desierto ellos tenían que estar siguiendo a la columna de fuego la cual los estaba guiando por medio del profeta moisés y la señal también que tenían en cuanto a continuar su trayectoria era cuando la columna de fuego se levantaba del tabernáculo y se movía había que seguir la columna de fuego que en la noche les alumbraba y en el día cuando se detenía esa nube que los cubría del sol pues ellos se detenían y cuando seguía pues había que seguir o sea que no podían seguir por su cuenta ellos en el camino hacia la tierra prometida sino que tenía todo un orden establecido por dios por medio de la guianza del espíritu de dios del ángel del pacto en medio del pueblo hebreo encabezado por moisés y luego que se fue moisés siguió dios obrando como siempre él había obrado por medio de un hombre y en ese caso era josué la guianza divina para continuar la trayectoria hacia la tierra prometida cuando ellos se detuvieron allí y josué dijo santificados porque mañana hará jehová maravillas vean hubo una dirección divina que el pueblo hebreo tenía que seguir y que escuchar esas directrices esas señales que josué en el tiempo de josué y en el tiempo de moisés estaban siendo mostradas por dios por medio de sus profetas es como cuando uno toma una carretera hecha por el hombre uno a atajo vamos a decir que los preparan a veces para cortar camino pero que no están establecidos por la ley del gobierno y son carreteras provisionales que hacen para cruzar de un sitio a otro para llegar a cierto lugar el cual se llega por la carretera principal establecida por las leyes y preparan esas carreteras y muchas veces es más mucho más corto el tramo pero muchos peligros y recuerdo recuerdo una vez cuando estábamos yendo hacia un lugar y yo le decía le dije le decía el mar william mira por acá es más cerca y me dice no vete por la carretera principal y ahí me estuvo hablando ciertas cosas correspondiente al programa divino y ahí entendí comprendí muchas cosas las cuales él me estaba mostrando con esa forma sencilla de las carreteras y una de ellas era mira cuando uno coge o toma por una carretera que sea que sea acortada y hecha por el ser humano para llegar hacia cierto lugar ahí hay ciertos peligros y no hay señales para prevenir esos peligros por ejemplo cuando uno va por la carretera principal hay señales que dicen pare otras que dicen una flecha que hay una curva cerrada hacia otro lugar otra que hay una flecha o un desvío con muchas curvas otra que dice ceda o sea de ceder el paso y un sinnúmero de señales las cuales en las carreteras que son atajos no las hay y cuando uno está en esos atajos donde se supone que hay un pare como no está la señal de tránsito ahí uno puede seguir derecho y que al frente haya un precipicio y por ahí se va cuando hay que detenerse igual en la parte cuando hay una curva cerrada y como cuando uno está en la carretera principal pues uno ve esas señales y toma precaución sabiendo conociendo que esa señal indica que hay una curva cerrada puede ser a la izquierda o a la derecha y uno va con precaución pero en esas carreteras que son provisionales no está la señal y hay una curva cerrada que se acerca pronto y va uno a velocidad y no frena puede seguir derecho y puede darle contra un árbol si no lo ve si es de noche o puede o puede haber un precipicio vean y todas esas cosas en el programa divino se necesitan esas señales para no adelantarse y no tropezar en el camino rumbo a la tierra prometida porque cuando hay que detenerse cuando la columna de fuego se detiene ya hay una señal de pare y hay que detenerse no se puede continuar porque no conocen el camino así como que no conocen el camino los que se meten por esa carretera de atajo van a tientas saben que esa carretera les dijeron que por ahí se llega a cierto lugar pero van a tientas buscando a ver por donde es si hay una curva si hay un badén si hay un cerro y después una bajada empinada como no hay señales y no saben el camino no conocen el camino no hay unas señales de tránsito que los guíe con seguridad que los guíen con seguridad hacia su destino pues pueden cometer muchos errores y hasta pueden perder la vida tanto el que guía como los que van en el carro o sea que la responsabilidad de aquel que guíe a un pasajero en ese carro que va el que va manejando yendo por esa carretera acortando el camino para llegar al lugar es responsable de esos que van en el carro pudiéndose ir por la carretera principal en donde están todas las señales de tránsito que se tarda un poco más bueno pues es mejor seguir las leyes y las señales de tránsito y llegar seguros así es también en el programa divino y así fue en el tiempo de Moisés cuando salieron rumbo a la tierra prometida y cada ministro es responsable de guiar a su pueblo que Dios le ha colocado para pastorear guiarlo por la carretera principal con las señales que ya Dios tiene para mostrarle a su pueblo a través de un profeta para llevarlos a esas promesas que él tiene para el tiempo en que le ha tocado vivir a ese ministro y a esa congregación y así en todas las congregaciones y en nuestro tiempo también es responsable el ministro de no llevarlos por un camino de atajos en donde pueden perder la vida o sea la vida en el campo espiritual que es la última muerte que ocurrió allá antes de salir de Egipto en esa liberación muerte espiritual fue la última muerte física fue la última y acá es muerte espiritual y tal y luego la muerte en el lago de fuego o sea que tenemos que tener mucho cuidado de guiar al pueblo por caminos de atajos por eso Dios ha tenido en cada edad y en cada dispensación mensajeros profetas para guiar al pueblo a las promesas que él tiene para cada tiempo la carretera que nos lleva a la tierra prometida podemos ponerle ese tema de esta plática así sencilla en la cual vemos que Dios tiene siempre un orden para cada cosa y como en esta forma sencilla así podemos mostrar como Dios obra también en el programa que él está llevando a cabo que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos los